Muchas gracias a todos quienes hoy se han reunido en este espacio importante para Mazapil, gracias por su presencia. Quiero agradecerle a Gregorio Macías, presidente municipal, gracias Goyo, igualmente al doctor Breña, al doctor Alejandro Reyes, muchas gracias doctor por su trabajo, por su compromiso con la gente de Mazapil y a Adrián Rayas, subsecretario de Obras Públicas. Gracias a todos ustedes y les comentaría que de verdad me llena de satisfacción el poder otorgar, entregar a la gente esta sustitución de una clínica que tenía más de 50 años. Obviamente, como se dice, todo por servir se acaba y esa clínica pues ya no estaba en las mejores condiciones. Esta sustitución lo que busca es dar el mejor servicio en algo que resulta fundamental para todos y que no valoramos hasta que no lo tenemos y es la salud. Siempre lo dejamos al final, hasta que estamos enfermos o tenemos un ser querido enfermo y nos damos cuenta de la importancia de contar con servicios de salud adecuados. Gracias doctor Breña por este esfuerzo, te encargo mucho, no solamente la infraestructura, sino dar un buen servicio, tener médicos, gracias Alejandro, los médicos de fin de semana, tener medicamentos, tener servicios adecuados. Hoy es un día importante para Mazapil y espero de aquí en delante se escriba una nueva historia, porque este municipio, uno de los más alejados del Estado, de los que más distancia hay o más tiempo de traslado se lleva de la capital hacia acá, tuvo un auge en la última década con lo que viene siendo Peñasquito la mina, que tiene sus asegunes, tiene fortalezas y claro, tiene muchas debilidades. A lo largo de estos 11 años que tiene esta mina, se han cumplido compromisos, pero también se han dejado de cumplir, se ha logrado un cúmulo importante de recursos en varias comunidades, pero también cuestiones de devastación ecológica. Hace unos cuantos días los ejidatarios de Cedros decidieron cerrar la mina, un tema que no es sólo de Mazapil y de Zacatecas como Estado, un tema nacional que requirió obviamente de que el señor Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, volteara a Mazapil, viera las condiciones, estableciera una mesa de negociación, omitía agradecer a los medios de comunicación que hoy están aquí con nosotros y hoy tengo que agradecerle a los ejidatarios de Cedros su disposición también al diálogo. El día de hoy por la mañana, unos minutos antes de estar yo aquí, en este momento mi secretario general de gobierno, Jeú Salas, está con ellos, con los transportistas, con los ejidatarios y gracias a la buena labor del señor alcalde, hoy se está levantando la toma de la mina, pero no solamente es levantarse y listo, como si nada hubiera pasado. Lo que estamos buscando y quizá sí no tiene que ver con un hospital, sí tiene que ver porque Zacatecas y Mazapil le está dando mucho, 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 mucho o mucha riqueza a los empresarios mineros y lo menos que podemos pedir es reciprocidad, que nos ayuden, que nos ayuden en el Conalep, que nos ayuden en las comunidades, que nos ayuden a la alcaldía, que nos ayudemos todos. respetable lo que ha sucedido en estos 11 años, hoy una nueva empresa, Newmont, ya no Gold Corp, una empresa ya no canadiense, sino una empresa estadounidense, estará operando esta gran mina, la más grande del mundo, en producción de plata y lo único que les pedimos es que dejen riqueza aquí, que la proveeduría sea local, que los trabajos sean para estos jóvenes el día de mañana, que no esté llegando gente y gente de fuera y Zacatecas nada más dando y dando, sino que todos nos beneficiamos. A partir de este momento, una nueva oportunidad, una nueva mesa de diálogo y de negociación se establece para los transportistas, para los proveedores, para quienes trabajan, para Zacatecas. Yo felicito y espero que Mazapil tenga esa gran oportunidad. En Cedro se hizo una clínica del IMSS, en Salaverna se hizo una clínica del IMSS, hoy estamos recuperando o cambiando esta clínica del sector salud y muchas otras cosas en el tema salud, educación, seguridad, empleo, deporte, cultura y muchas otras cosas buenas pueden venir si hacemos una buena negociación en donde no haya intereses ocultos, en donde el único que debe ganar es Mazapil, su gente, las familias, todos quienes han vivido aquí por años y que se merecen una vida más digna y una vida mejor. Gracias, felicidades a todos, hagamos buen uso de esta clínica, es para ustedes. Enhorabuena, gracias al sector salud y mucha, o bueno, larga vida para la clínica de Mazapil. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.